Un juzgado de Madrid ha ordenado el embargo preventivo de bienes personales de los antiguos propietarios del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, por valor de 417 millones de euros cada uno. Se aceptan así las medidas cautelares que habían solicitado el pasado 1 de noviembre los administradores concursales por la tardanza en la presentación del concurso de acreedores y el consiguiente agravamiento del abultado déficit del grupo, que según el auto ya se encontraba meses antes en situación de insolvencia. La juez también ordena el embargo por la misma cantidad al nuevo propietario del grupo, Possibilitum, un presunto rescatador de empresas que podría haber perjudicado los activos de Marsans. Con todo este dinero se cubrirá el déficit patrimonial del grupo, con un pasivo de 429 millones de euros y una previsión de ingresos de solo 12. Además, el embargo evitará el riesgo de que Díaz Ferrán y Pascual pudieran dejar de tener bienes suficientes, dada la concurrencia de otros procedimientos judiciales a los que se enfrentan personalmente.